Yo a veces pienso que más bien es la presencia del PC en la fiesta de Cuba. Cuba es la columna vertebral nuestra. Para nosotros Cuba no es un país amigo más. Yo personalmente siempre digo que llegué a la política de la mano de Fidel Castro y creo que el conjunto de nuestro partido se siente totalmente cubano, hermanado con el proceso revolucionario de Cuba y siendo conscientes de que Cuba en la época en la que cayó, colapsó el bloque soviético, colapsó el pacto de Varsovia, el Comecón, parecía que estaba condenado todo al final de la historia, fin de la ideología. Cuba jugó un papel fundamental y si hoy existe, si hoy existe esperanza en el mundo es gracia a Cuba. También tenemos que decir que Cuba vive quizás uno de los peores momentos de su historia. Tenemos que decirlo con claridad porque la verdad es revolucionaria. No podemos decir que estamos en la alcaldía socialista, que estamos bien. Las 243 medidas impulsadas por Trump fueron medidas quirúrgicas que hacen un daño brutal y las que firmó ya una vez, que había perdido las elecciones, que es la inclusión de Cuba en la infame lista de países patrocinadores del terrorismo, está destrozando la economía cubana y teniendo un efecto social brutal. Cuba necesita una solidaridad activa de nuestros pueblos, una solidaridad, pero tenemos que dar un salto adelante. No llegamos. Con lo que estamos haciendo ahora mismo no llega. No llega. Ahora mismo se están... Hoy, por ejemplo, los compañeros de No Barri no están aquí porque están organizando, están preparando unos contenedores para mandar para Cuba. Eso es cada día. Pero no llegamos. Cuba necesita, más allá de la solidaridad, necesita inversión, necesita que hablemos con empresarios que inviertan en Cuba, necesita que hablemos con instituciones que activen mecanismos de cooperación con Cuba, porque se está llegando a necesidades en sectores los que era impensable que pudiéramos llegar. En Cuba ha habido incluso falta de leche en polvo para los bebés, algo que siempre ha garantizado la revolución y que ahora mismo, no por fallos de la revolución, sino por efectos del bloqueo criminal, hoy en día no está siendo garantizado. Los apagones, los apagones están haciendo un... O sea, el efecto que está teniendo en toda la sociedad es tremendo. Y tenemos que combatirlo políticamente, pero también tenemos que combatirlo económicamente.